Más de 5.000 delegados internacionales, testigos de Jehová, llegaron a Guayaquil para disfrutar de su hermandad. En su visita a los trajes típicos, captaron la atención de los asistentes y llenaron el estadio. Sin importar la nacionalidad, la estatura, el color de piel y el idioma, las muestras de amor, se logró evidenciar en cada rincón del Estadio Monumental Banco Pichincha. Un escenario lleno, pero no de los hinchas amarillos, sino de los testigos de Jehová, quienes organizaron desde hace un año la Asamblea Internacional con el tema El Amor Nunca Falla. Tiene como fin unir a nuestros hermanos internacionales con los hermanos locales y enseñar a la comunidad el valor de aplicar los principios bíblicos y en especial este, de cómo manifestar el amor que nunca falla. Este evento ilustró el poder que tiene el amor para unir a personas de diversos orígenes. Todo y bien organizado permitió que cada uno se lleve la mejor experiencia en la visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estadio completamente lleno, resaltando el tema principal que el amor nunca falla. Alex Vargas, Noticiero 1.